La bodega está al final del pasillo. ¿Son los nuevos productos? Gumus, ¿qué haces aquí todavía? ¿Por qué? ¿Tengo que ir? Claro. O ya decidiste qué usar esta noche. ¿No vas a ir donde el estilista, acaso? Sí, pero aún no termino aquí. Además, tengo que ir al taller. Gumus, todos los inversionistas van a estar en esta cena. Además, entregarán el premio al mejor empresario. ¡Vamos! ¡Es una noche muy importante! Está bien, me voy ahora mismo. Solo ve y prepárate para brillar como la estrella que eres, ¿está bien? ¿Cómo debería vestirme? Ay, mujer, ¿y me preguntas a mí? Tú eres la diseñadora. ¿Deberías saberlo mejor que yo? Ya es hora de que me vaya. De acuerdo. Te recogeré a las ocho, ¿de acuerdo? Está bien. ¡Por fin! ¡Gracias!